Acoyapa es el primer municipio que inicia sus fiestas patronales en el departamento de Chontales. Darlina Reyes y Liz Duarte son las candidatas a reinas de estas fiestas tradicionales en honor al santo patrono de Acoyapa, San Sebastián. Acoyapa es la tierra más linda de este alrededor y sus fiestas patronales las mejores de la región. Les saluda Darlina Reyes, candidata a reina de las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrono San Sebastián de Acoyapa. Los invito a todos a que me apoyen este próximo 6 de enero en la cinta color azul para ser su nueva reina. Y también invito a toda mi bella gente de Nicaragua a que sea participa y disfrutar de nuestras fiestas patronales. ¡Viva San Sebastián! Desde la tierra más linda de Chontales, orgullosamente soy candidata a reina de las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrono San Sebastián, esperando cordialmente su apoyo este 6 de enero en la cinta color verde. Y espero que disfruten de estas grandiosas fiestas, las mejores de la región, en honor a nuestro santo patrono San Sebastián. ¡Y que viva! La elección de la nueva reina será este próximo 6 de enero, elegida por voto popular, donde los pobladores asisten con alegría para apoyar a la candidata de su preferencia. ¡Que viva San Sebastián! Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yudelis López.